¡Ah! ¡Mi hermano se convirtió en arayos, chicos! ¡Corre, Cori! ¡Corre, corre, corre, corre! Bienvenidos de un nuevo video, yo soy Cori. El día de hoy, chicos, estamos en un nuevo juego. Pero antes, como siempre, les recuerdo que tenemos la página de ventas caribjuega.com. Si son de Monterrey, los esperamos en la avenida Simón Bolívar, número 2031. También, chicos, recuerden seguirme en todas mis redes sociales que se encuentren acá abajo. Importante recordarles, chicos, que también subimos videos a Facebook. Para que nos vayan a checar en Facebook, estoy como CoriJuega. Sin más que decir, amigos, vamos a comenzar. El enlace del juego se los voy a dejar acá abajito. Ok, a ver, aquí había visto un monito y el monito como que atravesó un espejo, ¿no? Estaba raro. Dice, esta experiencia, ay, ya lo alcancé a leer. Pero decía que contiene, este, ruidos y espantos y no sé qué más. A ver, aquí, ¿qué onda? ¿Dónde despertamos, chicos? ¿Qué fue eso? Debería revisar a mi hermano. ¡Hermano! ¡Hermanito! ¿Dónde estás? ¿Has visto a mi hermano, amiga? ¿Dónde está mi hermano? ¡Hermano! ¡Yuju, yuju! Hermanito, ¿dónde estás? ¿Dónde está mi hermano, chicos? ¿Y mi hermano, chicos, dónde ha quedado? ¡He perdido a mi hermano, amigos! Dice, sala de energía. ¡Uy! Está llorando, chicos. Mi hermano está llorando. ¿Dónde estás? Se encuentra la sala de poder. ¡Aquí está mi hermano! ¡Hermano! ¿A dónde se fue? Aquí está la sala de energía. Porque si abro la puerta así, se abrió sola. Yo creo que está descompuesta, ¿no? Yo creo. No pienses mal, Cori. Se debería revisar el panel eléctrico. Es esto lo que tenemos que encender. Ahora que el poder está de nuevo, debería buscar a mi hermano. Hermanito, ¿dónde estás, hermano? Deben andar por aquí cerca, ¿eh? Porque, pues, aquí me apareció. ¿Por a dónde se fue? Escucho pasos. Aquí hay unos pasos, chicos. ¿Será que mi hermano va por aquí? ¡Hermano! ¡Yuhu, yuhu! ¿Dónde estás, hermano? ¿Dónde se ha metido? Es que es bien traviso mi hermano, chicos. Por acá. Aquí debe estar. ¡Te encontré! ¡No! ¡No está! ¿Dónde está mi hermano, chicos? ¡Acá! ¿Aquí estás o qué? ¿Mi hermano está aquí adentro? ¿Por qué se movió esta caja? ¡Hermano! Caray. ¿Por qué se movió esta caja, chicos? Pensé que aquí estaba mi hermano. Pensé que aquí estaba mi hermano, pero no. Entonces, fue mi imaginación. ¿Y ver mover a la caja o qué, chicos? A ver, cuidado aquí con estos tubos, porque son peligrosos, ¿eh, chicos? Esto también. No nos vayamos a quemar. Ahí hacen si le digo, ¡Tenemos pizza! Va a venir, van a ver. ¡Ay! ¡Mamá! ¡Casi me quemo aquí con este vapor! Hermanito, hermanito, ya está la cena. No pulses la palanca. ¿Y por qué no la voy a pulsar? Algo me dice que la tengo que pulsar. A ver, la plano o la plano? La plano o la plano. ¡Ah! ¡No! ¡Chicos! ¡No! ¡Voy cayendo! ¡Ah! ¡Ah, caray! ¡El agua! ¡Cayó en el agua! ¡No sé nadar! ¡Auxilio! 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 ¡Oh, no! ¡Llegó! ¡Me estoy ahogando! ¡Sáquenme de aquí! ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Se encuentran las cajas y colocadas en el círculo. Ok, vamos a encontrar cajas. Ah, aquí el círculo de allá. Aquí tenemos una caja, chicos. ¡Ah! Vamos a llegar al brincolín ese, ¿verdad? Ok, tenemos una caja. Te veo. ¿Me ve? ¿Dónde estás? Si me estás viendo, ¿por qué no sales? ¡Hermano, ya sal! Ya me está dando miedo estar aquí en este lugar. Es que no, a mi hermano le encanta jugar a las escondidas, chicos. Ya puse las tres cajas, chicos. Vámonos de aquí. Brincamos para acá. ¿Y esa risa, chicos? ¿Dónde estás, hermano? Ya ven para acá. Le voy a decir a mi mamá que te me escondiste. ¡Hermano, ¿dónde estás? ¡Ah, caray! ¡Ahí está mi hermano! ¿Qué le pasa a mi hermano, chicos? ¡Chicos, qué le pasa a mi hermano! ¿Por qué es así? ¡Mi hermano está loco! ¡Mírenle! ¿Por qué se le pone así la cara de loco? ¡Hermano! ¿Qué te pasa, hermano? ¡Miren las trampas que ha puesto mi hermano! ¡Hermanito! ¡Hermanito! ¿Qué te pasa, hermano? Es que mi hermano se pone bien loco cuando le da hambre. ¡Ey, hermano! ¿Qué te pasa? ¿Vas a romper el vidrio con tu cabezota? ¡Ay, chicos! Mejor voy a buscar a mi mamá. ¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¡Mamá! ¿Dónde estás, mamá? ¿Miren la casa otra vez? ¿Qué onda? ¿Quieres salir de ahí? Está atorado, ¿verdad? No te preocupes, hermano. Voy a buscar a mi mamá para rescatarte. ¡Vámonos, chicos! ¡Ay, cuidado con estas cosas, amigos! ¿Viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Ahí está mi hermano! ¡Hola, hermano! ¡Ya te vi! No busque, busque por todos lados. ¿Qué pasa? ¡Ah, caray! ¡No, chicos! ¿Qué onda con mi hermano? Dice, encuentro la llave. ¡Ay, cuál llave! ¡Cuál llave! ¡Ay, mi hermano me va a atrapar! ¡Oh, aquí hay una llave! ¡Oh, tengo una llave! ¡Tengo una llave! ¡Ay, hermanito! ¡Mi hermano tiene doble cabeza, chicos! ¿Ya vieron por enfrente y por atrás? ¡Hala, ¿qué le pasa? ¿Por qué está así, mi hermano? ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Mamaceta! ¡Mamaceta, auxilio! ¡Mamá, ven, rescátame, mi hermano! ¡Miren las cabezas que tiene, chicos! ¿Por qué está así? ¿Qué le ha pasado? ¡Miren! Tiene doble cabeza y se le voltea para todos lados. ¡Uy! ¡Uy! ¡Hemos pasado! ¡Hemos pasado! ¡Uy! ¿Qué onda? ¿Qué le pasó a mi hermano, chicos? ¿Por qué está así de loco? ¿Se memoria olvidada? ¿Cómo memoria olvidada? ¡Oh, chicos! ¡Guau! ¿Ya vieron esto? ¿Cómo salto? ¿Cómo salto, amigos? ¡Ay, caray! ¡Me espanté! ¡Se prendió ahí el claxon! ¡Chicos! ¿Qué es esto? ¿Estas son mis memorias? ¿En serio? ¿Así tengo la memoria? ¿Y aquí qué ha pasado? ¡Adiós, amigo! Dice aquí. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! A ver, para acá. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Chicos, díganme que esto es una pesadilla, por favor! ¿Qué está pasando aquí, chicos? ¿Qué está pasando? ¿Si voy bien para acá o es para allá? ¿Iré para esa puerta? ¿Y arriba qué es? ¡Hemos salido! ¿Y ahora, Kike, me voy por aquí? Ok, cuidado de no caer ahí. ¿No se rompen las tablas? Ok, no. ¡Uy! Sí se rompen, ¿verdad? Torina las tablas. ¡Ay, guacana! ¡No había visto! ¿Qué es eso? ¿Un gusano gigante? ¿Qué es esa cosa? ¡Ay, no sé! Pero ya me está dando mucho miedo mi hermano, chicos. ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué me ataca mi hermano? Ok, creo que es por acá, ¿eh, chicos? ¡Uy! Porque hay tanta agua en la ciudad. Ok, cuidado aquí. ¡Uy! ¡Alga, brinqué está arriba! ¡Woohoo! Ok. ¿Ahora qué? ¿Me tengo que meter aquí otra vez? ¡Ay! Ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero. ¡Ay! Está una telaraña enorme, amigos. ¡Mamá! ¿Dónde estás, mamá? ¿Qué es esto? Encuentra una telaraña gigante. ¡Ay! ¡Mi hermano se convirtió en araña, chicos! ¡No inventé! ¡Corre, Cori! ¡Corre, corre, corre! ¡Cuidado con las telarañas! ¡Cuidado con las telarañas! ¿Por qué nos va a atrapar? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! No me quiero quedar ahí pegada en la telaraña. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Corre, Cori! ¿Qué le pasa a mi hermano, chicos? ¡Ah! ¡Me caigo! ¡Ay! Ok. Pensé que iba a estar más profunda la caída, pero no. A ver, amigos, ahora aquí qué... ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué es esta cosa de aquí? ¿Dónde estamos, chicos? ¿Qué es esto? ¡Llamé quién era mi casita! ¡Auxilio, mamá! ¡Ven ponme a mi rescate! Mi hermano ha puesto demasiadas trampas, chicos. ¿Era para acá? Sí. ¿A cara? ¿Y esto se abrió? ¿Se abrió solo, amigos? Pero es que ya no tengo más para dónde ir, ¿verdad? Ok. Voy a pasar por aquí. ¿No puedo? Ah, sí, sí puedo. ¡Se cerró! Se cerró solo. Tengo miedo. ¿Aquí no se abre? No. ¡Hermanito! ¿Qué te ha pasado, hermanito? De seguro le picó una araña y se está convirtiendo en Spider-Man o algo así en el... ¡Ay! ¡Mamá! ¿Qué es esa cosa? ¡Ahí está! ¡Ahí está atrás! ¡Miren, amigos! ¡Ahí está! ¿Qué le pasa a mi hermano? ¿Qué le pasa a mi hermano? ¡Hermanito! ¿Qué te pasa, hermano? ¿Por qué estás ahí encerrado, hermano? ¿Qué te pasa? ¿Ya es otra vez él o no? ¡No! ¡Está bien raro mi hermano! ¿Por qué se está comportando así? ¡Ay! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Cori! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Caray! No había visto esta cosa, ¿eh? ¡Uy! Ok. Logramos pasar. ¡Ahí hay unas huellas, chicos! Acá hay otras huellas. Voy a seguir las huellas. Ok. Damos vuelta por aquí. Ok. Acá sigo viendo otras huellas. ¿De qué son esas huellas, amigos? No tengo idea. ¿Serán huellas de mi hermano? ¿Y esto? Chicos, ¿qué onda con esta cosa? Se ve de locos. ¡Hala! ¡Marea bien feo! ¡Marea súper feo, amigos! Siento como que camino, pero no camino. ¡Ay, ay, ay! No me vayan a aplastar estas bolas. ¡Ay, ay, ay! Intento caminar, pero siento que a la vez no estoy caminando. Esto está medio raro, ¿eh? ¡Qué loco! Me voy a volver loca aquí. ¡Ya me quiero salir de aquí! ¡Me estoy volviendo loca! ¡Me estoy mareando mucho! ¿Será esto lo que hizo loco a mi hermano? ¿Qué onda? ¡Uy! ¡Mamá! ¡Ay! ¡Ay! Pensé que me caía. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Para abajo? ¡Hala! Chicos, ahí está Bob Esponja. ¿Qué le ha pasado a Bob Esponja, amigos? Ok, chicos. Hay que se quede ese Bob Esponja. Nosotros nos iremos de aquí, amigos. Ahí viene, ahí viene el camioncito este. El coso este. No sé qué sea. ¡Ay, no! Más cosas que marean, chicos. No puede ser. Uy, ¿cómo voy a caminar aquí sobre esto? ¡Ah! Ok, lo logré. ¡Sí! Lo logré, lo logré, lo logré. Pensé que no iba a poder. ¡Ay, no! Allá viene otra cosa. Igual que se mueve mucho. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Ay, escaleritas! ¡Oh! ¡Lo logré! Pensé que no iba a poder, amigos. Se vio bastante complicado, pero lo hemos logrado. ¡Sí! Ok, nuevamente salimos a la ciudad, chicos. ¿Y ahora? ¿Qué? ¡No! ¡Otra vez, mi hermano! ¡Se ha convertido en araña, chicos! ¡Ah! ¡Corre, Cori! ¡Corre! ¡Corre por tu vida! ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mamacita! ¡Mamá! ¡Ah! ¡Desapareció! ¡Desapareció! ¿Y luego qué termina? ¿Mi hermano se queda convertido en araña para siempre o qué? ¡No! ¡Pobrecita de mi hermano, chicos! Así que vamos a dejar el video del día de hoy. Si les ha gustado, no olviden dejar esos deditos para arriba. Recuerden que tenemos nueva canción en el canal de Family Juega. Aquí se las voy a estar dejando. Yo me despido. No olviden que los quiero un montón. ¡Bye, bye! ¡Bye, bye!